de los conductores juveniles más carismáticos de la televisión y las redes sociales. Y a pesar de su corta edad, ha vivido batallas que inician en Cuba cuando fue separado de su madre, quien buscando un mejor porvenir para su familia, emigró a España dejando sus hijos al cuidado de sus nanas. Paquita, como le llamaba, fue quien se convertiría en la figura materna y protectora de William hasta el feliz reencuentro con su mamá cinco años después en el viejo continente. Esta es la primera entrega de nuestro querido William Valdés y sus batallas. Estamos tratando de salir del país por la situación y le dicen a mi mamá que nos van a poder reclamar a los tres, cuatro meses y esos tres, cuatro meses se convirtieron en cinco años. Entonces durante cinco años no pude ver a mi mamá, me quedé con mi nana, no me quedé con mi familia ni con mi papá. Entonces mi nana se ha convertido para mí, mi abuela y mi gran familia. Ella era una señora del barrio que vivíamos en la misma calle y me cuidaba después de la clase o me cuidaba cuando mi mamá estaba trabajando. Mi hermana también se quedó en otra casa con otra nana y Paquita y su familia porque fueron los que la verdad lucharon conmigo, fueron los que me cuidaron, fueron los que me dieron un techo cuando mi mamá no estaba. Lo que pasó se pasó muy mal conmigo. Mi papá no se quedó por el simple hecho de que pues creo que eligió no atender a sus hijos. Entonces a mí me veía cada tres meses, desaparecía. Yo creo que mi mamá fue la que sí se la pasó mal, de verdad, porque estaba trabajando mucho para poder mandarnos dinero, comida, ropa. Entonces sí me hizo mucha falta estar con mi mamá. Porque cuando yo estaba en Cuba y no tenía nada, era el niño más feliz del mundo. Y ahora que tengo cosas, materiales, quieras o no, o sea, a veces no soy feliz. Entonces quiero que esa felicidad regrese a mi vida. Y eso fue lo que me enseñó. Me enseñó a que hay que ser feliz aunque uno no tenga nada. Uno no tenga nada. Hay veces me siento muy abandonado y yo creo que viene de eso, o sea, viene de sentirme abandonado por mi familia. Pero al mismo tiempo yo sé que fue un sacrificio que tuvo que hacer mi mamá para darme un mejor futuro. Pues cuando pasan los años es como que, mamá, ¿qué onda? ¿Vas a regresar o no? No, bueno, estamos viendo a ver si podemos ir y pues no, y no, y no, y no. Y yo tenía muy claro que era un proceso y que se había convertido en un proceso muy largo. Y lo que más me dolió fue justo cuando ya me iba que él tenía que dar el permiso, él da el permiso, pero le pide 5 mil euros a mi mamá. Y entonces mi mamá le dice no tengo ese dinero y él se aparece tres días antes de yo irme a España a casa de mi nana pidiendo el pasaporte para que no me fuera. Pero lo escondimos, yo me escondí debajo de la cama, nunca supo dónde estaba, entonces sí me pude ir. Yo lloré muchísimo porque la verdad lo que yo iba a extrañar más era a Paquita, mi abuela, mi nana. No sabía exactamente cuándo iba a volver a ver a mi abuela Paquita. Me dio conjuntivitis en el aeropuerto, ya le decía a mi abuela, abuela me duelen mucho los ojos y mi abuela, abre los ojos, no los cierres y tú no tienes nada porque si no, no te vas a montar en el avión. Yo llegué a Madrid con conjuntivitis. Yo con mi hermana llegábamos y ahí estaba mi mamá esperándome en el aeropuerto. Entonces ya cuando la vi en España fue algo muy bonito. El racismo lo sentí muy fuerte. La discriminación por el hecho de ser cubano. Me peleaba con todo el mundo, me decías algo y yo iba contigo y me peleaba. Y me peleaba con los maestros porque los maestros defendían a los españoles. Estas batallas sirven para conocer a estos talentos como William, que es guapísimo, que tiene un futuro por delante prometedor, pero que ha tenido una historia de vida como todos dura, que ha tenido que superar muchos obstáculos y que este 2020 yo creo que será su año para afianzarse. En México ha hecho muchos proyectos en Estados Unidos y ahora con la Academia, que lo estamos viendo. Lo estamos recibiendo en TV Azteca con los brazos abiertos. La verdad, he tenido la oportunidad de convivir con él, de platicar con él. Es un chavo muy sencillo, buena onda, como lo dijimos, carismático. Entró, porque ya hemos tenido a quien venga a la alegría y hace lo que le pongas. Lo está haciendo muy bien y le deseamos mucho éxito en todos sus proyectos. Disfrutaremos sus batallas toda esta semana. Querida familia de Venga a la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!